Caro, Catena Rochil, nace en 1999 como un sueño. El sueño de producir los vinos más elegantes de Argentina. Nicolás Catena y el varón Eric de Rochil deciden unir sus dos familias, sus dos tradiciones, sus dos variedades, el Malbec y Cabernet en un solo vino. Este blend de Malbec y Cabernet Sauvignon proviene de dos antiguas parcelas en Altamira y Las Compuertas. Pasa 18 meses en roble francés y un año en botella para que puedas disfrutarlo en su punto óptimo. Si decidís probarlo ahora, te recomiendo decantarlo y si te aventuras a guardarlo por 10 años o más, vas a encontrar un mundo nuevo al abrir la botella. Caro, Catena Rochil.